Música Tengo en mi casa un muñeco que goza con él Todas las muchachas Una licente de yeso Otra licente de palo que se ha hecho Les diera locuras y dancias No comete en el reloj Todas las mujeres con este muñeco Ya me tienen confundido Y pa' que no me lo sobren Y me preguntan todas por donde lo meto La negra Jacoba La negra Maluca Si un hombre lo toca Pa' que no se toca Pa' que la referencia Como este muñeco Sabió tan inquieto Les pregunto a todas por donde lo meto Si no me dicen lo voy a hacer Tengo en mi casa un muñeco que goza con él Todas las muchachas Una licente de yeso Otra licente de palo que se ha hecho Les diera locuras y dancias No comete en el reloj Todas las mujeres con este muñeco Ya me tienen confundido Y pa' que no me lo sobren Y pa' que no me lo sobren Les pregunto a todas por donde lo meto La negra Jacoba La negra Maluca Su nombre lo toca La garra Teresa Ya se interesa Como este muñeco Salió tan inquieto Les pregunto a todas por donde lo meto Loco me tienen re loco Todas las mujeres con este muñeco Ya me tienen confundido Y pa' que no me lo sobren Les pregunto a todas por donde lo meto La negra Jacoba La negra Maluca Que no es Peruca Su nombre lo toca Ahí mismo se coja La garra Teresa Ya se interesa Como este muñeco Salió tan inquieto Les pregunto a todas por donde lo meto La garra Teresa 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 Gracias por ver el video.